Hola gente, aquí Yoji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. Y en este episodio, a ver si me sale bien, perfecto. Sí, sorry por esa entrada, pero bueno. En este episodio ya vamos a seguir acá en el Valle de las Minas. Así que, bueno, vamos a darle masa. Y espero que sea todo bien. Pero bueno. Ahora, yo tengo varios problemas porque es lo siguiente. Uno, no puedo enfrentarme a los Lurkers porque básicamente me van a destrozar. Segundo, tengo que tener mucho cuidado con todo lo que son orcos porque me van a destrozar. Tercero, tengo que ir a la parte trasera del castillo si es que quiero entrar. Así que, ahí tienen tres puntos que, bueno. Espero que no me jodan tanto en el transcurso. Y voy a intentar hacer una cosita. Primero, voy a mandarme sin la poción de velocidad. Y si es necesario, la voy a usar. No la quiero usar del principio. Muy bien. ¡Suscríbete! Y imagínense que de noche es peor todavía este lugar encima, porque no me lo acuerdo muy bien, así que... Mientras no haya ningún Warg por acá, estamos todo bien. Cuando vea a un perro orco, un Warg, ahí sí que va a estar complicado, pero bueno... ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso es un ejemplo de algo que nunca hice Y nunca pensé que iba a ser en mi vida Pero encajé dos pociones muy buenas de curación Lamentablemente, pero bueno Por lo menos Zafé bastante ahí Ay, Dios Bueno Ok, creo que tiene que estar cerca de acá Si no, no puedo ver bien la puta Que los parió Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está la entrada del campamento Ok, tenemos que arrasar la suerte ahora Perfecto Por favor, por favor Por favor, por favor Si, listo, ya está Uy Dios Si, ya se, aunque parezca un circo es complicado Si, venía casi en la poción de velocidad Porque en la poción de velocidad corren a una velocidad demasiado buena Entonces, la verdad que no pasa nada Ahora sí Ahora sí Entonces, bueno, eso Así que vamos a empezar a hablar con los parámetros Hay una cosa buena No, no Ay, maldita sea Pará, pará, el cinturón ese Es mejor que tengo yo Déjeme comprobar Pues es mejor lo voy a comprar, ¿eh? Sí, de hecho sí, es mejor Compro el cinturón de fuerza y le voy a vender El cinturón de... El ese de ahí No me acuerdo bien cómo era fuerza Exactamente Bueno, esta vez tendría que ser de fuerza, ¿no? Pero eso, así que Bien, tenemos más 10 de defensa O sea, aumentamos en 5 puntos Bueno, quiero lo Sí, una vez que esos orcs son Even worse, los dragones atacan de nuevo Cada una mano va a necesitar ¿Puedes entrenar? Sí, pero además de tu talento Necesitas una buena arma si quieres sobrevivir Tendor ¿Puedes entrenar a Tendor? Él va a liksom ¿Qué pasa con la... ¿Puedes enseñarte No, pero puedes decir a Udar? Que hay un buen... No, no Que hay un mejor Es el mejor Crossbowman que sé Perfecto, bueno, ahí tenemos para prender un poquito de espada acá ¿Qué más? Tandor, acá estás Llegamos nuestro campo en una cava, fue tarde a la noche cuando los orques vinieron Nos encargaron a la pared con torches y trombones, y nos descubrimos, intentamos huir Pero yo era el único que entró Pronto después de eso, los orques erectaron su gran palisade, y volvimos a volver al castillo Mostrarme tu... Lo voy a decir ya desde ahora Y lo demás no voy a poder usar nada, ¿no? No, no puedo usar nada de esto Bueno, la crossbow... Ahí me voy a fijar rápido Uh, Amelot of Oreskin Eso puede estar muy bien Quiero ver qué ballesta tengo yo Uy, es bastante mala, eh, la ballesta que tengo Pero creo que no llego al 60 de fuerza ni a gancho No, todavía no Así que... No me sirve eso Bueno, voy a ir al... Voy a ir para acá Acá hay otra cosa importante que necesito Acá está, otra runa, y 7 es la de transporte del castillo Así que... Nice Y... No, un poquito de oro, tampoco es tanto Ok Veamos que me hace por acá Veamos que me hace por acá Nada más Y creo que está acá abajo El que necesito hablar Acá está, acá estás, Milton, ¿cómo estás? Acá está, acá estás, Milton, ¿cómo estás? Acá está, acá estás, Milton, ¿cómo estás? Hay una de encertocia Sanción La comunión hises Cadena Sieg Ya sabemos La mía Claro, yo El pimiento Tienes No, Bainos. Feel the presence of something dark, something evil growing here. We paid a high price for the annihilation of the sleeper. The destruction of the barrier has ruined... We can all count ourselves lucky if we survive. How much ore have you stored away so... How much ore? Not one chest. We haven't had contact with the scrapers for some time. It wouldn't amaze me if they were all long dead. We are being attacked by dragons and besie... This expedition is a complete... Where are Gorn and Diego? Well, Gorn is sitting here in the dungeon because he resists... They assign Diego to a troop of scrapers. Ask the paladin, Parcival. Let's go and free Gorn. Well, the problem in this matter is that Gorn is a convicted prisoner. But if we're lucky, Garand will agree on a deal and we can buy... Yes, ma... Keep me in the picture. What is your task here? Originally, I was supposed to essay the magic ore. But we haven't seen much of that. Now I'm concentrating on the study of alcohol. Well, I'm going to see if there's something interesting to me. I'm going to see if there's something interesting to me. I'm going to see if there's something new to me. I'm going to see if there's something new to me. No, no. Acá. Una daga y oro. Ah, fuck. Bueno. Ahora que se hizo de día, necesito hablar con... No me acuerdo el nombre del chabón este, pero es el que se encarga de la herrería, acá. Y básicamente lo necesito porque... Él me enseña una habilidad de... Para hacer espadas que me valen muy bien ahora. Así que... Eso. Ok, a ver. Acá abajo ni nada ya, ¿no? No, exactamente. Acá abajo era para ir al... Al calabozo del campamento viejo, en el 1. Bueno, voy a dormir hasta el mediodía. Lo que sí les digo, vamos a estar este episodio y uno más hablando con la gente. Porque acá hay bastante información y cosas buenas para saber. Así que... Ya se los digo desde ahora. Pero bueno, eso. Así que ahora que es mediodía... Acá debería estar... Dólar. ¿Qué quieres? ¿Puedes hacer un arma? No tengo tiempo para eso. Tandor... ¿Cómo se trabaja? ¿Puedes hacer un arma? ¿Puedes hacer un arma? también sobre... Entonces... ¿Puedes enseñarme algo? Así que ya sabes las básicas. Entonces estarás en una posición para hacer un mejor arma. ¡Ey está acá! Dime cómo puedo arreglar una... ...que asegúrate de que el cero se agrega muy bien todo el mundo, para que puedas obtener una escena blada después. Si mantienes eso en cuenta, las escenas que te arreglarán serán difíciles. Esto es todo lo que necesitas saber. Si estás buscando un cero aquí... Eso está perfecto. ¿Puedo usar tu cero? Tengo mucho que hacer. Entonces Parlef y yo vamos a hacer el cero. Así que ahí estamos. Y quiero ver si... ¡Hey! ¿Tú? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo piensas lo que estoy haciendo? He gastado todo. Y ayer, Angor ha cortado nuestras raciones de nuevo. O todos serán matados por orcas. No un... ¿Quién es Angor? Angor maneja las previsiones y... ¡Cierto, puedes ganar con ellos! ¿Y no puedes pagar eso? Lo más que puedo obtener por el lucho dinero que colectamos. No puedo pagar eso. ¿Qué pasa? Ese maldito Angor debería haber... Vamos a ir en la casa de la noche. Solo ir a la entrada abierta. Con Parcival y todos los... Importantes de acá. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima. Un saludo para todos. Y... Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.